La moda de la mano de la tecnología busca transformar la industria para los próximos años. En Córdoba, el glamour y la alta costura llegaron en forma de impresión 3D. La ciudad fue el escenario del 3D Fashion Day, el primer desfile de este tipo en el país. Moda, diseño, arte y tecnología fueron vinculados en los diseños que las modelos exhibieron en la pasarela montada en la capilla del Buen Pastor, por donde pasaron 30 trajes producidos con tecnología de impresión 3D, fabricación digital y robótica. La propuesta reunió a diseñadores nacionales e internacionales, artistas, expertos de las áreas de robótica e ingeniería de universidades provinciales y nacionales y fabricantes de impresoras e insumos. La artista Irene Presti explicó que el objetivo del desfile fue acercar las últimas tendencias y novedades sobre las tecnologías que cambiarán la moda para siempre. La clave del cambio es la posibilidad que tiene el diseñador de ver su idea concretada antes de producirla en grandes cantidades. La impresora 3D modifica la secuencia de la industria de la moda, donde primero se dibuja, se arma una parte para ver cómo se ve el producto y finalmente se manda a hacer. A escala global, marcas como Nike y New Balance se lanzan a la tecnología 3D como la posibilidad de personalizar sus productos. En este sentido, los especialistas sostienen que las impresoras 3D y 4D abren paso a una nueva revolución productiva sostenida en la fabricación personal.